Vamos, vamos los negros, vamos, vamos que le ganamos, vamos que le ganamos. Con la cámara de Feruela Ramos y la producción de Gonzalo Matos, tenemos nada menos que a Emiliano El Faro, bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo andan? Bien, ¿y tú? Bueno, un gusto recibirte. Bueno, igualmente para mí, el gusto es mío. ¿Qué significaron todos estos años en Liverpool para Emiliano? Y una vida, una vida, desde que llegué de 33 a la selección, después a Liverpool, y todos los años consiguiendo cosas importantes para el club, compartiendo con toda esta gente, con los compañeros, cuerpo técnico, la gente que trabaja en el club, la verdad que fueron años muy lindos de mi vida y que los recuerdo con muchísimo cariño. Con goles importantes, a los grandes sobre todo. Sí, también, también esos momentos son lindos, pero la realidad es que lo que queda y lo que uno se lleva después es el afecto, el cariño, y son cosas que acá siempre estuvieron, así que en ese sentido, espectacular. ¿Qué es recíproco? Porque tenés un tiempito y te viniste para acá. Y trato, trato, sí, me gusta mucho seguir el fútbol en general y obviamente que a mi equipo de toda la vida más y con ganas de que las cosas vayan bien y que como ahora, de a poquito, se vayan dando los resultados y consiguiendo cosas importantes para el club. La gente se pregunta, ¿qué hacés acá en Montevideo? Ahora estoy haciendo una recuperación de la rodilla, estoy en la primera fase de la recuperación, que por suerte tuve la posibilidad de venir acá a hacerla con Walter Ferreira. Y bueno, de a poquito voy incrementando las cargas y probablemente en un mes más o menos vuelvo para allá a terminar con el tema de la recuperación. ¿Cuánto hace que estás inactivo? Hace un mes que me operé, ponele que inactivo, un mes y medio prácticamente. ¿La operación sale un éxito? Sí, sí, salió todo dentro de lo previsto. Lo que se planteó en un principio fue lo que se hizo y bueno, eso también hace que sea una cosa esperanzadora y que esperemos que la recuperación sea lo más rápido posible. ¿Cuándo llegaste aquí a Uruguay? Llegué hace dos semanas más o menos, estoy acá. ¿Y tuviste la oportunidad de ver el partido con Nacional? Sí, sí, pero si estando acá o estando allá los veo, los veo por internet o acá los veo por BTV, pero sí, sí lo vi y recontento. Hace tiempo que no se le ganaba Nacional, me acuerdo la última vez que jugamos en el parque, que arrancamos ganando y después nos terminaron dando vuelta el partido. Así que contento por el partido ese y también por los compañeros y por toda la gente de acá. ¿La última vez se le había ganado con gol tuyo allá en el estadio? Por lo que escuché también en el 2008, creo que el técnico era Lolo también. Y bueno, hacía mucho tiempo que no se le podía ganar y por suerte ahora se pudo disfrutar de ese triunfo. La verdad que tenés una cantidad de goles en Liverpool y bueno, ¿en algún momento se piensa en la vuelta? Y por supuesto, si bien ahora estoy pensando solamente en el tema de la recuperación, siempre pienso en volver en algún momento, no sé si el año que viene o dentro de un par de años, pero así me gustaría en su momento volver porque yo soy un agradecido a este club, fue el club que me abrió las puertas en primera, más allá de que habían otras posibilidades también. Acá me cumplieron lo que me dijeron y se arrespetó eso y soy muy agradecido a este club, a la gente, al presidente también y entonces me gustaría en su momento poder retornar. ¿Qué le decís a los muchachos jóvenes que, bueno, una cantidad de pases tuyos quedaron truncos, el de San Lorenzo, el de Olimpia, y que el club te dijo que esperaras y bueno, se esperó. Y bueno, creo que salió todo redondo. ¿Y qué le puedo decir? No sé, que a veces que obviamente que las cosas en su momento parece que son todas negativas, que no salen, pero que seguramente con contancia, con trabajo, con sacrificio y con un poquito de suerte también, las cosas se consiguen, así que no queda otra que trabajar siempre, que dejar siempre todo hasta lo último, que después las cosas se van acomodando en su lugar y seguramente se vean los resultados. ¿Tú nunca le perdiste confianza a la dirigencia? Creo que eso redundó en que todo saliese bien. Nunca, nunca, siempre. Desde el primer momento, desde que llegué acá, con 16 años, hasta que me fui, jamás perdí confianza ni en la dirigencia, ni en los compañeros, ni en el club. Sí tuve millones de discrepancias, pero como lo hay en todas partes y eso es totalmente normal, pero siempre con mucho respeto, cada uno en su posición y bueno, tratando de buscar lo mejor para todos, que en definitiva fue lo que se consiguió. Bueno, ¿ronda en la cabeza de Emiliano el batir el récord de goles del jugador que ha hecho más hasta ahora en la historia del Lío Pukesimovic? Y siempre, siempre, obviamente que los objetivos y los récords son lindos cumplirlos o alcanzarlos. Es algo que me encantaría, que me gustaría y que bueno, que en su momento, si tengo la posibilidad de volver, me enfocaré en eso, pero yo creo también que cuando uno se enfoca en objetivos más lejanos es más difícil, hay que pensar más en el día a día, en el trabajo, que después a consecuencia de eso seguramente los frutos lleguen. Contanos cómo es un poquito en un país tan lejano y tan extraño al que te ha ido a tocar a jugar. Y bueno, fue una experiencia muy buena, por el hecho de que me tocó jugar absolutamente todos los partidos del año y eso a los jugadores nos hace bien, el tema de jugar, de estar bien. Y después la vida ahí es muy diferente, las culturas son diferentes, pero en el lugar donde me tocó estar es un país bastante abierto y por suerte fue una experiencia muy buena también a nivel humano. Es un poco difícil con la mentalidad occidental a veces poder comprender lo que son culturas diferentes. Es difícil, es difícil, pero es una linda experiencia. Fue un año que a mí me gustó mucho, sobre todo porque me tocó jugar y eso es fundamental en los jugadores de fútbol. Y después, como te decía recién, también se dieron un montón de cosas a nivel humano y a nivel de persona que me gustaron y que hicieron que el año sea muy bueno. ¿Cuántos goles hiciste este año? Y en total hice en la temporada como 27 goles. La verdad que bastante, yo también te voy a dejar muy contento. Sí, sí, pero fundamentalmente más allá de los goles que sí, que son importantes, obviamente, no te voy a decir que no, lo que más contento me dejó fue que jugué y que tuve continuidad, que es lo que más me gusta tener a mí. Jugar, poder ser importante, sentirse parte de un equipo y eso fue lo que me pasó y por suerte lo pude disfrutar. Bueno, te deseamos una pronta recuperación, que vuelvas pronto a las canchas y nos estamos viendo. Bueno, muchísimas gracias y un saludo grande a toda la gente. Gracias a ti. No, por favor. Este nombre adversario se lleva un buen regalo Madre y Belvedere 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 Gracias por ver el video